19 de septiembre, 2017, 1 a 14, un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter cimbró a nuestro país. El saldo oficial, 369 víctimas mortales y cientos de historias de negligencia, corrupción, pero también de heroísmo y esperanza. Un año después, La Crónica, desde otro ángulo. Un programa especial del 19 de septiembre. Esta noche, 11 p.m. en Imagen Televisión. Un programa especial del 19 de septiembre.